¿Se acuerdan de los libros más viejos de Elige tu propia historia? Vamos a hacer algo parecido aquí. Yo quiero decirles que... Ah, perdón, vamos a hablar un poco de reforzar algunas de las ideas que se han expuesto esta mañana, ayer y el primer día, en esto que llamamos la cultura de producción científica. Marisol me pidió hacer una actividad que pudiera ser una presentación que fuera en líneas a poder motivarlos. Y yo creo que la motivación de la mañana es excelente, así que poco más puedo hacer. Pero voy a hacer un intento y para eso vamos a elegir la propia historia. Quiero que elijan una... ¿Cómo se llama eso? ¿Pastilla, píldora? Una píldora. Que elijan una cápsula o píldora. ¿Qué color quieren? Necesitamos un consenso. ¿Rojo? Bueno, se ponen de acuerdo y me avisan, yo los espero acá. ¿Me parece si empezamos con la roja? Vamos a ir luego al azul o a la verde que dijo por ahí una persona. Que creo que tiene de alto rismo. Vamos a partir con la roja, entonces lo que voy a hacer es mostrar el lado B. Vamos a mostrar una parte de la ciencia que yo creo que tiene algunas cosas que no nos terminan de gustar. Algunos vicios, algunas problemáticas. Y luego vamos a ir a la parte más motivacional y ver las oportunidades. ¿Les parece? Miren, les presento a este señor. Se llama Oliver. Oliver Boynet. Un científico muy destacado en Francia. Este señor se dedica a hacer investigación sobre genética de plantas. Es un científico estrella en Francia. Ha publicado una enorme cantidad de trabajos. Y ha sido... Tiene un alto índice H. Tiene muchas publicaciones en Science in Nature. Y por lo tanto tiene un gran prestigio. Tiene una gran huella digital académica. Y por eso, este señor recibió un grant gigante del Consejo Europeo de Investigación de más de 2 millones de euros. Una situación bastante... Ideal. La envidia de sus colegas. Pero resulta que hoy día la ciencia cuenta con algunos canales para generar diálogos más abiertos y transparentes que solamente los journals. Algunas plataformas virtuales que permiten que la comunidad académica pueda compartir reflexiones y hacer un Open Peer Review. Una revisión de pares abierta. Y en ese Open Peer Review, alguien empezó a analizar las imágenes de este señor Boynet. Y sorpresa. Miren lo que descubrieron. Descubrieron que las imágenes tenían contenidos fraudulentos. Esta superestrella del rock de la ciencia era un gran defraudador que manipulaba las investigaciones. Un plagiador. No recuerdo si era Science or Nature, pero publicó en una de estas dos. Ellos quedaron... No muy bien, como se pueden imaginar. El Consejo Europeo tampoco quedó muy bien. Este señor debe estar buscando un psiquiatra por ahí. Pero evidentemente lo que mostró esto es que en la ciencia también hay trampa. En la ciencia también hay gente que trata de hacer atajos y saltarse de esa parte que a veces es dolorosa, como decía la doctora, pero toma trabajo y al final es reconfortante. Y este super rockstar no era tan rockstar como creíamos. Búsquenlo en internet y van a encontrar que hoy día es un estudio de caso de una mala práctica científica. ¿Lo conocían? Sí, alguien dice, yo publiqué algo con él. Bueno, otra mala práctica. Hoy día vemos una época donde el otro día hablábamos que la verdad está en un proceso medio postmoderno y es más líquida que antes y pareciera que todo es medio confiable, pero con ciertos límites. Vamos a hacer un experimento. ¿Usted me podría dar su nombre, por favor? ¿Francisca su apellido? Francisca Barragán. Muy bien. ¿Usted, señor, su nombre? Jorge Patiño. Sí. Usted, la señora de Rojo, ¿cuál es su nombre? Marta Castellano. Marta Castellano. Mucho gusto. Marta Castellano. Yo me llamo Cristóbal Cogo para servirles. Y les tengo una propuesta. ¿Qué les parece si escribimos un artículo? ¿Sí? ¿Les parece? Lo publicamos en algún congreso y vamos y viajamos y lo pasamos fantástico. Pero no tengo mucho tiempo, así que lo podemos escribir más o menos rápido. ¿Qué les parece? A ver si tenemos red. ¿Hoy no hay red? ¿No falló la red? ¿No? ¿No falló la red? ¿No falló la red? A ver. Señor Jorge, le voy a tener que cambiar el nombre. Bueno. Les tengo un artículo extraordinario que acabamos de escribir sobre la evaluación del XML con un extraordinario abstract. Un texto, unos modelos que se ven súper sofisticados. Una evaluación que, por supuesto, tiene unos índices de correlación extraordinarios que van a hacer a todos nuestros colegas temblar. Y tiene muchos gráficos. Se va a ver muy sofisticados. La gente va a caer con la boca abierta. Y, por supuesto, nosotros somos suficientemente modestos como para decir que esto está vinculado con otros trabajos. Entonces hacemos un vínculo también y algunas conclusiones. ¿Conocían esto, no? Imagínense la cantidad de tiempo que pueden ahorrar ahora si quieren presentarse en un congreso. Bueno. Esto de los artículos fraudulentos no es nuevo. Pero vamos a ver que no es solamente de los artículos. También hay malas experiencias con respecto a los journals. ¿Y por qué? Por muchas razones. Pero una de ellas es porque hoy día hay un enorme entusiasmo por la publicación. ¿Sí? Y a veces hay más énfasis en el output que en el proceso. ¿Sí? Entonces, hoy día eres lo que publicas. ¿No? Hoy día, si una persona va a postular un grant, va a postular una posición académica, el índice H casi es más importante que el ADN. A veces es más importante donde publicas que lo que publicas. A veces es más importante que te citen que que la cita hable bien de ti. La cita puede ser mal de tu trabajo o mostrar un resultado que no es correcto. Pero si hay cita, funciona y juega con las reglas de este contexto. Entonces, hoy día parece que la ciencia parece una especie como de videojuego, ¿no? Donde tenemos un acelerómetro, donde se ve cuánto es publicado, dónde es impactado, cuáles son tus índices y tus rankings. Y no es en esencia negativo. Pero cuando la métrica se convierte en el objetivo, deja de ser una buena métrica. Esta es la ley de Guthardt, que vamos a ir sobre después. Cuando la métrica es el objetivo, deja de ser una buena métrica. Miren, aquí tenemos una imagen de alto vuelo de la producción científica de distintos países. La imagen está un poco borrosa, pero por ahí está Estados Unidos. No encontré mucho de América Latina, lamentablemente. Aquí está Argentina, acá está Brasil, acá está Canadá, y esto es México. Países europeos. Y evidentemente, nuestro continente está bastante subrepresentado en la producción científica. No es algo que no sabíamos, pero es importante ponerlo en el contexto. Y esto obviamente genera un red flag para las instituciones científicas que apoyan, financian y promueven la investigación. Pero también para las instituciones, porque no es solamente publicar, sino que desarrollar una cultura de entender cómo funciona esto, entender los tiempos y cuáles son las limitaciones. Hoy día vivimos en un mundo de rankings. Todo se ranquea. Cuando uno va de viaje, hace una búsqueda rápida y en Chupadvisor te hizo los mejores restaurantes y uno toma un coche en Uber y se pone ranking de los taxistas. Todo está sometido a rankings. Y las universidades no están ajenas a eso. ¿Qué es lo que tienen los rankings? Tienen la cantidad de premios nobles que participan de esa universidad, la cantidad de científicos altamente reconocidos, el índice H de la academia que está ahí, en fin. Y otros índices más. Ese es un conjunto de índices que agregados genera un ranking de universidades donde usualmente las universidades de América Latina están bastante lejos de la punta. Pero, y por eso estoy muy contento de que esta presentación venga justo después de que se acabara la mañana, porque cada vez encontramos más trabajos que dicen hay que ir un poquito más allá de las métricas tradicionales. Incluso dicen, querer combinar distintos indicadores en un solo índice es casi casi como querer convertir espacios multidimensionales en una sola dimensión. Y entonces, hoy día tenemos una ironía, perdón tanto cambio, y es que, como hay tanta necesidad de publicar, y hay tanta demanda de espacios para poner los papers que desarrollan estos bots digitales, que han salido una gran cantidad de journals falsos o predadores. ¿No? Y es difícil porque los journals falsos no te dicen yo soy falso. Uno tiene que desarrollar una habilidad para poder discriminar. Y obviamente cada vez más se ven más sofisticados. Entonces hay un señor, de P.E.O. Bill, o Bill, no sé cómo se pronuncia, que empezó a hacer un listado de aquellos journals predadores que explotan estos modelos de pago, donde uno paga para que su artículo sea publicado después de un peer review, después de una revisión de pares. Y lo que dice este profesor es, aquí hay un conflicto de interés. Porque si yo voy a recibir un pago por un artículo para que quede en acceso abierto, ese journal tiene mucho interés en que ese artículo se publique. Y entonces la calidad no es un tema y muchos journals prefieren darle espacio a artículos de toda calidad. Entonces se prima el dinero sobre la calidad y la legitimidad ni la ética son una prioridad. Pero como nadie tiene en su página web un ícono que dice mi journal es falso, este señor de aquí decidió hacer un blog, es un bibliotecario académico, lo van a ver ahora, de todos los journals que parecían fake. Es decir, buscó los miembros del directorio del journal y no existían o no tenía ninguna relación con ese journal. Y mucha gente empezó a hacer este ejercicio de construcción colaborativa de una base de datos de journals fakes. Una especie como de crowdsourcing de journals fake. ¿Y saben qué pasó? Lo amenazaron al tipo. Aquí se los voy a mostrar. Voy a mostrar un pedacito de su video. Que nadie se deprima, esta es la parte fea, vamos a ver la parte bonita después, tranquilo, no lloren. No se me asusten. Jeffrey Peel es un bibliotecario americano conocido por sus críticas al movimiento de publicación Open Access y lo que él mismo ha denominado Predatory Publishers, Editores Predadores, que se encargaba de monitorizar hasta su reciente cierre en enero de 2017 desde su blog, Scholarly Open Access. Profesor en la Universidad de Colorado, en Denver, había creado una cuantiosa lista que se había convertido en referencia mundial y donde recopilaba todas estas publicaciones predadoras para denunciar y luchar así contra esta práctica poco científica de pagar por publicar artículos que no pasan ningún tipo de filtro evaluador o revisión por pare. En Medialab UGR tuvimos la oportunidad de charlar con él con motivo de la charla Editores Predadores, Información Esencial para Profesionales de la Información que impartió en la Universidad de Granada el pasado 18 de abril en el edificio CTT de Gran Vía. Bueno, mi crítica realmente no es al movimiento mismo sino a las revistas de Open Access que tienen una gran falla y la falla es un conflicto y ganan, entonces se incentivan a aceptar más artículos para ganar más dinero. Sí, la evidencia es muy aparente que esto está ocurriendo que mucha pseudociencia se está publicando en las revistas Open Access porque publican de todo solo para ganar el dinero de los autores si no les importa la calidad de la investigación. Pues, como tú sabes, soy... Bueno, entonces ahora tenemos un trabajo doble que hacer. No solamente crear buena ciencia sino que darnos a la tarea de identificar en qué journals vale la pena publicar y en qué journals no. No, porque hay este problema. Se generó un vacío, en alguna medida, producto de esto. La ley de Guthard. Cuando una medida se convierte en el objetivo deja de ser una buena medida. Yo diría que eso aplica no solamente al mundo científico aplicaría por ahí a la prueba PISA y a otras evaluaciones pero no es la materia de esta discusión pero dejo el guante arrojado después. Otro elemento que todos sabemos y que ha salido varias veces en la discusión es que la publicación ha sido mayoritariamente en lengua inglesa. Estos datos son bastante viejos pero muestran un escenario bastante desalentador en términos de cómo otras idiomas han ido desapareciendo en términos de prioridad para dar a conocer conocimiento científico. Y eso obviamente genera otra vez una brecha entre la sociedad y las publicaciones. Si ya es difícil que la gente lea artículos científicos y además estar en una lengua que no es la nativa es mucho más probable que ese trabajo quede o invisible o relevante para un segmento muy pequeñito. Tengo más malas noticias todavía. Ustedes eligieron la píldora roja. Este artículo salió en el año 95 y hablaba de la ciencia perdida en el tercer mundo. Que los países en bidesarrollo no tenían instrumentos de diseminación de la producción científica que estaban fuera de los JCRs y que muy poquitos journals eran leídos fuera de sus países. Esto es en el año 95. Yo tengo la impresión que eso ha ido cambiando pero también tengo la impresión que no ha cambiado a la velocidad que quisiéramos. Tengo más malas noticias, ¿quieren? Esta imagen la deben conocer muchos de ustedes. Sí, son muy famosas. Es un mapa que representa proporcionalmente la cantidad de producción científica que se genera en distintas partes del mundo. Pero cuando yo preparaba esto decía, pero esto es viejo. Esto es del año 2001. Seguramente que ahora cambiamos. Ahora hay mejores noticias. Entonces busqué un dato más reciente y encontré este. Un extraordinario mapa de la excelencia científica. Ahí está la dirección si alguien la quiere explorar. Con datos ahora sí del 2017. Y la verdad es que América Latina está bastante ausente. Puse el caso de ciencias sociales porque era en el que estaba más o menos ausente. Pero si íbamos a otras áreas del conocimiento no, aquí como que solamente tomamos café y bailamos. O sea, hay una supra-presentación de toda la producción científica y esto evidentemente es preocupante. Llegando al fin de la segunda década del siglo XXI no puede ser que todavía nuestro continente sea invisible en producción científica. O por lo menos no tiene la visibilidad que quisiera. Llegamos al otro lado. Vamos a la otra. Ya mostré los problemas. Vamos a ver ahora dónde hay oportunidades. Vamos a ver dónde podemos actuar. Vamos a ver dónde hay oportunidades. Dónde hay espacio de flexibilidad. Dónde sí vale la pena centrarse. Voy a poner un pedacito de este video que habla de el acceso abierto. Es un video en inglés que tiene subtítulos en castellano. Los títulos son generados por traductor simultáneo. Así que no son todo lo bueno que yo quisiera pero se entiende para aquellos que no se sientan cómodos con el inglés. Open access es free, immediate, online availability of research articles with full reuse rights. This is about, first of all, making all this content available for anyone, wherever they are in the world, to read and access and build upon so people can do interesting things and work in new ways with the material and really make the research literature much more valuable. The history of the model is really publishing scientific manuscripts, especially ones with complex, detailed color figures, was expensive. And so if you wanted your article distributed broadly and widely, you sent it to one of these journals and then they would manage the review process and the communications with reviewers and revisions and eventually something would be accepted and they handled the typesetting and the printing and the distribution of your scientific work. And, you know, it worked. It worked great. Science progressed pretty well and it became, you know, a good way to distribute scientific papers. And what's changed is, you know, really two things in essence. First is digitization. You know, you can now do everything electronically instead of printing it. And the second is that the journals started ratcheting up the price of subscriptions to many of their journals. And so those two things came sort of to a head where it's become almost the theater of the absurd with the amount that some journals want libraries to pay to subscribe to the journal. Research has shown that journal prices have actually outpaced inflation by over 250% over the past 30 years. There are over 15 entire academic disciplines where the average price for one journal is over $1,000 for one subscription for one year. Yeah, in chemistry the average title is $4,227 and physics is $3,649 and it even goes down into like agriculture is still over $1,000 and geology and botany all over $1,000 and those are just the averages. Those aren't like that way out there. There's a journal called Ketra Hadron that's $40,000. The journals aren't producing the material. The journals don't employ the people who write the papers. They don't even employ the people who review the papers. And it doesn't make a lot of sense in terms of what science is supposed to be about. It's supposed to be about discovering new things and spreading that knowledge around. It's so irrational to think that these scientists like me are paid by the government to do research and to discover things and distribute that. And then, you know, two years of work by 20 people is going to be compressed into a paper and then not made available to people. It just doesn't make any sense. Yeah, so I think this problem of access to research is... Lo voy a dejar ahí. Bueno, esta es la parte fea. La parte buena es que a pesar de que se han generado estos vicios donde los journals no generan una falsa escasez en los entornos digitales porque esa es la verdad y han subido las tarifas de unas maneras realmente que no guardan relación con los IPC de los países, hay un movimiento enorme que cada vez gana más validez y espacio del acceso abierto a las publicaciones. Entonces, hoy día contamos con medios de comunicación científicamente validados con los procesos de peer review necesarios pero que no son de pago que permiten lo han mostrado muchas investigaciones un nivel de visibilidad mucho más alto y de impacto en cómo pueden otras comunidades acceder a tus contenidos. En América Latina tenemos algunas muy buenas prácticas. Por ejemplo, cielo, ayer lo mencionábamos en el taller, o Redalic, o Dialnet que es de España que son grandes bases de datos de journals en acceso abierto mayoritariamente en castellano. Pero hay otras buenas prácticas también en acceso a contenidos académicos de valor. Por ejemplo, Temoa es una estupenda plataforma que impulsó el tecnológico de Monterrey en México para recopilar, curar la legalidad a una enorme cantidad de recursos educativos abiertos. Cuando están planeando clases esa es una muy buena plataforma de consulta. Y la tercera es Universia que en paralelo a todo este boom de los MOOCs tiene y ha impulsado durante años esta idea de los cursos de acceso abierto. Es decir, que yo puedo descargar los currículum y los programas de estudios de literalmente miles o cientos de universidades. Entonces, el movimiento de acceso abierto ha ido ganando espacio. Ya no es solamente una comunidad de hippies sino que hoy día gana credibilidad y eso es una estupenda noticia. ¿Cómo se juega hoy día en estas nuevas reglas? Donde entendemos que el acceso abierto no solamente es una buena idea sino que científicamente beneficia al que escribe el trabajo porque le da más visibilidad. Es más probable que tenga una cita si está accesible a un motor de búsqueda. Hoy día una persona escribe un artículo a un investigador y tiene varias rutas. Una es publicarlo a través de un portal abierto un repositorio abierto les voy a mostrar algunos ejemplos donde usualmente uno puede subir la versión el preprint antes que sea editado la versión casi final o un sistema que se llama dorado que es se paga un fee un dinero que varía según el journal puede ser 500 dólares 1000 dólares que para una persona es mucho pero si uno tiene un grant de investigación ayuda y entonces paga porque su artículo quede en acceso abierto en un journal que no es de acceso abierto ¿se entiende? ahí es donde empiezan a generarse los conflictos de interés que el otro señor mencionaba y entonces cuando pasa eso se puede llegar a que las bibliotecas ya sea por esta vía o por esa vía tengan acceso a esos contenidos y hoy día contamos con herramientas que nos ayudan a eso uno nunca sabe si se puede publicar o no el preprint y se pierde yo no entiendo no soy abogado no me leo los términos y condiciones y me pierdo entonces existe una herramienta que se llama Sherpa Romeo donde usted pone el nombre del journal y le dice exactamente qué tan restrictivo o qué tan abierto es de una manera muy fácil para seres humanos no para abogados y también existe un directorio de repositorios de acceso abierto que se llama OpenDoar y también existe un directorio de journals de acceso abierto que se llama Doag ahora esto lo podemos cruzar con otros rankings para ver si es una buena idea publicar en uno o en otro porque obviamente no porque sea abierto va a ser bueno como mencionaba el profesor Jeffrey que veíamos en un momento entonces hoy día contamos con nuevos canales nuevas oportunidades y nuevas herramientas que nos ayudan a orientar no utilizarlas hoy día es yo diría una suerte como de analfabetismo científico en este nuevo ecosistema donde hay mucha información y tenemos que buscar la mejor manera de elegir las fuentes entonces miren según Scopus el objeto de estudio de acceso abierto ha ido creciendo de manera sistemática en los últimos años o sea ya no es una cosa hoy día es mucho más una innovación incremental que una innovación radical entró en el ecosistema y me parece que es buena idea seguir discutiendo esto es buena idea fomentar que los académicos publiquen en espacios de acceso abierto hay un problemilla y hay un problema de reconocimiento en un journal que les recomiendo mucho que se llama First Monday que es de acceso abierto se publicaba un estudio que decía que los académicos dicen que bueno lo del acceso abierto que bonito se lo voy a dar a mi abuelita pero si yo voy a pasar un año o medio haciendo investigación quiero un journal de verdad quiero mi índice H entonces tenemos una especie como de esquizofrenia en la cabeza porque nuestro corazoncito está con el open access y nuestra cabeza o nuestro bolsillo apunta a journals que son de pago entonces hay un proceso de transición yo no creo que es otra cosa que estamos cambiando los ecosistemas como publicamos investigación un trabajo que encontré preparando esto que me gustó muchísimo es este reporte blanco white paper de la comisión europea publicado recién en marzo del 2017 donde habla de nuevas métricas nuevas maneras de validar el impacto de la investigación más allá de estos índices tradicionales de citas entonces ahora se valora mucho más la transparencia la apertura la diversidad la velocidad que es algo que los journals nunca han hecho con demasiado éxito y la reproducibilidad si existe esa palabra en castellano almétricas ¿y por qué las almétricas? porque la web dio lugar a nuevos espacios de discusión y es importante considerar esos espacios de discusión como lugares de creación de conocimiento miren aquí tenemos uy perdón aquí tenemos esta es la cantidad de citas de un artículo en la Public Library of Science esta es la cantidad de veces que se ve un PDF es decir sube de 300.000 a 26 millones y esta es la cantidad de veces que se imprime en pantalla en HTML el mismo artículo o la serie de artículos 119 millones es decir las citas son muy importantes pero es una parte de hasta dónde llega el conocimiento que se produce entonces hoy día estamos en una tarea de construir estos nuevos radares que también contemplen estas otras formas de producir ciencia una de las herramientas más utilizadas y interesantes porque la revista Nature la utiliza es Almetric que es una dona ¿conocen las donas? que pinta de cada color una red social distinta ¿no? cuánta gente accedió a través de Twitter a través de Facebook etc. entonces el gran cambio diría yo es que ya el valor no está solamente en quien publica sino en quien utiliza los contenidos y ese es un cambio de paradigma y nos va a tomar tiempo que se implemente que se instaure obviamente trae desafíos porque no se puede comparar un tweet con una cita y uno puede eventualmente de la misma manera que les mostré yo poner un bot que genere cuentas en Twitter y que empiece a tuitear mis artículos ¿no? son ecosistemas que también traen nuevas complejidades pero es evidente que esto está cambiando miren aquí tenemos métricas de uso de captura de menciones de uso en redes sociales y las citas que son las más tradicionales tenemos distintos tipos de métrica likes guardados en un bookmark un post en un blog un tweet un correo electrónico son tipos de interacciones son tipos de transacciones que aparecen en plataformas que son las que ven aquí en la columna a la derecha que hoy día empiezan a tener mucho más valor que antes hoy día las universidades empiezan a crear este perfil del Chief Impact Officer el encargado de evaluar el impacto de las investigaciones y ese Chief Impact Officer ya no va solamente a la cita sino que su radar es mucho más amplio si pensamos en la comunidad estos canales también son fundamentales entonces tenemos las publicaciones los mecanismos de diseminación los instrumentos de certificación o reconocimiento estos son digamos de una nueva generación son los nietos del índice H y los canales donde la comunidad da a conocer su ciencia esto no tiene que entenderse como dicotómico como las píldoras tiene que entenderse como como unas ventanas que se empiezan a abrir y como como una enorme oportunidad que antes otros no tuvieron para investigar un poco más aquí hay algunas de estas herramientas estos radares que están que hacen de un hacen este trabajo de una manera mucho más amigable en vez de uno tener que buscar la cita de su título de su artículo en todas las redes sociales tú te das de alta en estas herramientas algunas son de pago y otras no Almetric Impact Story te ofrece versiones freemium para explorar y entonces te dice tu artículo se publicó acá fue retrituado acá lo vieron estas personas esto es tiene tanto nivel de preponderancia frente a otros trabajos que otras personas parecidas han hecho en trabajos parecidos es decir nos hace la vida bastante fácil esta es una es una discusión abierta no es una discusión que está consolidada y Twitter insisto no es la única manera de validarlo por ahí en Twitter está invisible pero un video en Youtube perdón generó un enorme impacto y entonces el tema está en tener radares más abiertos de esta idea de cómo reconocer la ciencia y entonces el otro día hablábamos de estos procesos de desintermediación de entrar en otros se acaba el intermediario y llegamos directa a los canales donde hoy día se está produciendo y dando a conocer el conocimiento se acuerdan de esta diapositiva que eran nuevos canales que coexisten con los tradicionales la pregunta está en cómo nosotros como comunidad estamos aprovechando esto tanto para aprender para reciclar nuestro saber y también para dar a conocer lo que nosotros producimos cómo nosotros como facultad cómo como universidad se hace esto ayer trabajamos sobre esto en detalle solamente aquí los titulares no más pero la gran cantidad de materiales de producción de conocimiento de plataformas que tenemos de producción de conocimiento que son gratuitas bueno no son gratuitas uno regala sus datos privados su intimidad su vida íntima y ellos te dan esto a cambio mecanismos de organización ayer hablábamos de Digo ¿se acuerdan? los que asistieron y plataformas de divulgación aquí hay varios repositores de acceso abierto esto hace 20 años no existía la ciencia estaba en journals impresos que tenían que llegar de un punto al punto A al punto B y tenían que encontrarse y si alguien estaba leyendo ese journal la segunda persona no lo podía leer entonces evidentemente por eso yo quería mostrar las dos píldoras porque hoy día hay nuevos desafíos y hay nuevos problemas pero tenemos infinitas más oportunidades de dar a conocer nuestro conocimiento infinitamente más oportunidades de llegar al conocimiento de otras personas yo les recomiendo que utilicen puseen en este mar de nuevos gestores de referencias bibliográficas porque hacen que a uno le aparezcan menos canas en la vida y menos arrugas porque nos ahorran muchísimo trabajo ¿no? y no solamente porque te ahorran trabajo sino porque muchos de estos gestores te permiten trabajar de manera colaborativa con tu coautor con tu grupo de investigación o si son docentes y están dando clases recomendar un montón de bibliografías ya categorizadas a través de este tipo de plataformas y canales hoy día es una oportunidad y la gran mayoría y la gran mayoría de estos no son de pago bueno si son de pago tienes que dar solamente los datos de tu vida privada tu vida íntima etcétera este es uno que creció lo mencionaba el día anterior uno de los que creció casi casi al aparecer internet en temas de matemáticas física ciencias de la computación y existen enormes enormes acervos aquí voy a mostrar algunos este me gusta este es más de ciencias aplicadas archive este es más de ciencias sociales el SSRN el Social Science Research Network que tiene una visibilidad gigantesca por ejemplo este era mi antiguo mi antiguo jefe y tiene 23 mil descargas se quisiera un journal científico de Thomson Reuters tener 23 mil descargas de sus papers se lo quisiera entonces es importante que ustedes elijan donde van a poner su su speaker corner y van a dar a conocer su trabajo pueden ser estas u otras entonces ¿cómo transitamos en estos espacios de nuevas intermediaciones? ya para ir terminando tenemos entonces formas de reconocer el trabajo específico un trabajo puntual que puede ser un journal a través de la cantidad de citas o el trabajo agregado que puede ser ya no el paper sino que el journal completo o el trabajo que genera una comunidad científica tenemos mecanismos de medición de impacto inmediatos como pueden ser todas estas alt metrics que yo acabo de mencionar y de largo plazo como las citas la gracia de las citas tradicionales y hay que decirlo es que yo publiqué un paper hace 10 años y todavía sigue registrando citas sigue alimentándose porque sigue dando vueltas por la red entonces no es uno u otro sino que no es ni lo uno ni lo otro sino todo lo contrario conocen ese dicho no es una broma se pueden reír entonces ya para ir terminando hablamos de nuevas maneras de acceder a la ciencia nuevas maneras de publicar nuevas maneras de procesar datos en comunidad nuevas maneras de dar preservar que los contenidos queden para otras generaciones yo le decía el otro día que hoy día la National Science Foundation te pide decir cómo vas a asegurarte que estos datos van a quedar disponibles para cuando tú ya no estés trabajando en esto entonces el ecosistema hoy día es enorme las oportunidades son gigantescas obviamente esto implica actualizar algunas competencias estar con los radares abiertos quiero dejarles este mensaje de mi última mi mensaje final me parece interesante a ver qué opinan mi primer es la ciencia porque puedes inventar todos los tipos de cosas y no hay limit de lo que puedes hacer un inventor es Benjamin Franklin Leonardo Da Vinci Thomas Edison Albert Einstein Nikola Tesla Alexander Belgrin No No That's kind of a tough one Hmm Um In school it was always a male inventor I just realized I don't know I don't even know they even know that stuff you're surprised because they only talk about Einstein and Benjamin but you never hear a girl in conversation to know that there were women before me it gives me like motivation that I can invent something and make maybe like a change in the world and that would be Well this is a message that here works very well because there is a community quite equilibrary in terms of gender but you have to take it out because the laboratories have always that visibility if you are interested this reflection of how is changing the knowledge this is a book in open access that we published hace poco that you can download it is with Creative Commons you can download to improve and criticate innovation pendiente and if you want to download the presentation that I have said several people I will leave there in my account on Twitter you can download I can download thank you Thank you one of the challenges or the challenges falls in what universities or academic consider that is a metric of academic then so has encontrado algunas entidades académicas que basan el tenure como se dice tenure en español en métricas que van más allá de la cantidad de artículos publicados en revistas arbitradas tenure es la progresión para tener este profesor de tiempo completo y de por vida lo que he visto es en el reino unido hay una evaluación que se hace cada tres años el age ref algo así se llama que toda la adicional eso no es para el tenure pero valora el ranking de las universidades que es muy importante y siempre estuvo basado en las citas y ahora empezaron a entrar y a considerar estos otros elementos y entonces es una muy buena señal de que se dieron cuenta que la vida es un poco más complicada que una dimensión eso es una y el mismo la misma comunidad que es un ente rector que supervigila las universidades también ha desarrollado otra cosa que no es exactamente lo mismo pero que es una buena señal y es generar un currículum un CV profesional ampliado como Extended CV donde no solamente invitan a la gente a poner las publicaciones sino que otras cosas has hecho con el conocimiento que tú has creado o con el conocimiento que has aprendido si has tenido un emprendimiento si tienes una comunidad virtual si generas espacios de debate entonces invitan a la gente a poner estas otras cosas que siempre fueron consideradas soft skills y el término soft es bastante peyorativo es como esto blando y esto duro y ahora empiezan a decir bueno estas soft son igual de importantes no las llamemos soft llamémoslas socioemocionales o sociocognitivas o sociales o relacionales porque tienen igual o más importancia a veces que las tradicionales así que yo creo que estamos en un proceso de transición como usted dijo no a la velocidad que quisiéramos pero la dirección es la correcta creo por acá y por acá porque si ahora hay tantos accesos a la investigación y todo lo que nos acaba de mostrar de formas de acceder de alguna perspectiva mucho más sencilla que en otros años ¿por qué nuestros estudiantes no están particularmente entrando a internet y usando los medios tecnológicos para precisamente utilizar estas investigaciones y estos artículos científicos para construir también digamos sus tesis todas sus innovaciones y hoy vemos muchos de estos estudiantes que uno los ve que está publicando que están haciendo cosas interesantes pero no tienen una base científica uno podría decir bueno es que hay una se les niega el acceso entonces desde su perspectiva ¿qué debemos hacer para que todo ese mundo de oportunidades científicas que están a la mano de todos realmente permea a la población que necesitamos que permee que son los jóvenes y los niños hoy en día en las universidades y en las escuelas? Muy bien muy buena pregunta usualmente hay muchas discusiones en términos de cuánto se lee y hay una gran cantidad de investigaciones de cuánto se lee y no hay tanta investigación de cómo se lee hoy día leemos de manera mucho más multipantalla multiplataforma yo creo que hoy día consumimos mucha información en contextos mucho más heterogéneos que antes y entonces en términos de lectura es una lectura mucho más fragmentada pero eso tiene que ver con un elemento que afecta directamente lo que Marta pregunta y es la atención habiendo tanta información exceso de información se convierte en ruido por eso me encantó esta iniciativa de Cochrane de filtrar y ayudar a la gente a hacer summaries y hacer síntesis y hacer selección hoy día entre los papers con más éxito son los meta research las investigaciones que hacen investigaciones de investigaciones yo creo que el otro día lo decíamos lo que la información consume es atención entonces exceso de información es escasez de atención y ese es uno de los dramas que tenemos todos como profesionales del conocimiento son tantas las fuentes que uno es muy fácil perderse y dos todo este escenario todo este ecosistema nuevo implica desarrollar nuevas habilidades y competencias no solamente discriminar sino que saber exactamente dónde voy a invertir mi tiempo dónde voy a mostrar mi trabajo y esto es yo creo el perfil del científico del siglo XXI pero es una agenda abierta muchas gracias gracias es muy similar la pregunta pero obviando un poco el tema de calificación en los estudiantes para que participen en determinados temas ¿qué factor considera usted es el que puede agrupar a los estudiantes que haga que se interesen los estudiantes en determinado tema y viceversa ¿qué factor considera usted dentro de esa experiencia que hace que los estudiantes pierdan ese interés en escribir en aportar? muy bien es una muy buena pregunta y yo creo que se ha mencionado en varias de las intervenciones se habló de John Dewey John Dewey habló de esto hace 100 años cuando uno trabaja y ataca problemas que son relevantes para mi comunidad se convierte en un acelerador de interés cuando yo tengo que heredar problemas de preguntas que no he hecho es fácil que haya desencanto Freire decía no podemos responder a los alumnos preguntas que ellos no han hecho ¿no? y entonces esta idea de cómo centramos más la investigación en las preguntas que son relevantes para la comunidad de investigadores o la comunidad donde esos investigadores coexisten y no necesariamente para investigaciones que tienen prioridades en otros contextos nunca es tan dicotómico usualmente uno puede hacer conexiones pero esta idea de hacerlo significativamente relevante contextualmente significativo me parece que sigue siendo un elemento sustantivo ¿no? entonces esto implica tener radares más abiertos para captar los intereses de la comunidad y hoy día las redes sociales son una muy buena herramienta para eso gracias aquí hay una pregunta ¿aquí? ¿te voy? gracias listo en relación en relación principalmente digamos que estamos trabajando acá en una estructura de publicario de huevos hay en su efecto en Scopus digamos que es una de las estructuras que se está trabajando en Latinoamérica o acá en Colombia y que pues apuntémosle a revistas que estén en un buen nivel para poder llegar a generar ciencia de calidad la pregunta dirigida es uno la apertura que ellos están haciendo hacia bases de datos pero sobre todo ¿qué mitos se han encontrado o dificultades o en términos de que se manejan en Latinoamérica para poder llegar a publicar? ¿qué mitos o estigmas tenemos a veces que nos dificultan poder llegar a entrar a cualquiera de las dos ramas a Web Science o a revistas de un nivel más de acceso abierto? muy bien es una buena pregunta yo creo que el mito principal es yo no puedo a mí no me da no tengo financiamiento no cuento con los recursos y me encantó cuando ya que decía que alguien me diga no puedo porque esa es una principal fuente de oportunidad implica un cambio cultural porque hoy día insisto tenemos muchas más ventanas de posibilidades que les quería antes de la misma manera que la tienen los otros países en los otros contextos pero yo creo que ese es un mito segundo el tema del genio en la mazmorra que yo lo llamo es decir el profesor experto que en su en su soledad genera el conocimiento ese modelo está colapsado hoy día el conocimiento funciona a medida que podemos tener espacios de mejoras iterativas y de manera más colectiva y yo creo que eso está pasando de nuevo no a la velocidad que quisiéramos pero eso es una oportunidad y tercero el tercer mito es decir que increíble el trabajo que están haciendo en MIT que lástima que mi universidad no tenga eso que lástima que ellos no me pongan atención hoy día con un mail uno puede ir y tocar puertas en académicos en otras partes del mundo y decir me gusta lo que estás haciendo podrías hacer un Skype cuando tú puedas y nos presentas a nuestra comunidad tu trabajo ese tipo de cosas hoy día es mucho más una barrera cultural que el hecho que nos digan que no ¿se acuerdan el caso este que presentaba yo el primer día este chico que mandó 200 mails pidiendo apoyo a la universidad 199 le dijeron que no pero alguien le respondió que sí y yo creo que esa es una extraordinaria fuente también para entrar en otras discusiones usualmente mi impresión en Estados Unidos y con Europa es no es que no haya colaboración con América Latina porque haya desprecio es porque hay desconocimiento y cuando alguien va y toca la puerta y dice estamos haciendo este trabajo y es parecido al tuyo es un complemento queremos dialogar muchas veces se abren posibilidades así que yo creo que de nuevo es un cambio cultural y yo creo que estamos a puertas de buenas oportunidades gracias gracias doctor con este nuevo panorama que tú nos presentas personalmente entro en un ambiente de desconfianza e incertidumbre como escritor y como investigador bienvenido sí indudablemente tú nos muestras una serie de herramientas tecnológicas en internet donde nos da un pase de tranquilidad al respecto quisiera saber cuál sería tu 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 apreciación personal tu consejo como profesional qué debemos hacer para tener esa tranquilidad a la hora de de citar a la hora de de tener sustentos científicos para poder hacer nuestras producciones muy bien es una pregunta un poco complicada porque necesito un diván pero pero yo creo que en en términos de la inquietud que usted menciona la tengo yo también o sea cuando veo estas cosas yo tengo una sensación como de overwhelming estoy absolutamente sobrepasado por todos estos canales que me encantaría poder tener tiempo para dedicarme pero no hay vida para ver todas estas cosas y para entonces yo creo que la estrategia es precisión láser es decir dónde me voy a focalizar y y tratar de desarrollar un núcleo de expertise que no implica que uno no trabaje en espacios transdisciplinares que me parece fundamental pero si yo me centro en un campo del saber identifico los canales más relevantes las comunidades que están discutiendo esto y luego me acerco a otros colegas que están con otras miradas me parece que hay más posibilidades de tener cierto nivel de control cierto nivel de control jamás vamos a poder leer los 64.000 artículos que decía la doctora en la mañana así que hay una sensación como de desbordaje pero eso nos pasa a todos y no creo que le pase solamente a la academia le pasa a los médicos le pasa a la gente del desarrollo tecnológico así que bienvenidos al club tenemos que jugar con estas nuevas reglas y la única tecnología que no funciona en esto es la tecnología social nuestros pares son nuestras principales fuentes de información y generar diálogos como el que está generando aquí me parece que ayuda mucho en esa dirección vamos con la última pregunta me gustaría saber cuál crees tú qué es el factor que genera la pérdida de autenticidad en los estudiantes para que cometan plagio el diván lo tenemos yo no sé si el plagio es pérdida de autenticidad les voy a contar una anécdota hay una herramienta que se llama turn it in la conocen o turn it in no sé cómo se pronuncia esta herramienta es para identificar plagios entonces muchos académicos ponen los contenidos de su el ensayo que su alumno les mandó ahí y entonces ven si es plagio o no es plagio es un dolor de cabeza para los que para los plagiadores pero la vida es un poco más complicada porque de la misma manera en que las universidades pusieron este super policía que evita el plagio los plagiadores también evolucionaron a plagiadores 2.0 ¿qué fue lo que hicieron los plagiadores? tomaron el texto les voy a dar un tip algunos y algunos me van a odiar y otros me van a querer tomaron el texto de no sé Vargas Llosa o García Márquez lo pusieron en Google Translator lo pasaron de castellano a francés y luego lo pasaron del francés al castellano y el traductor reconstruyó el texto de una manera parecida pero invisible para el Turn It In entonces yo lo que digo es si queremos luchar el plagio con policías esta es una carrera interminable porque echa la ley echa la trampa entonces lo que hay que hacer es hablar de ética lo que hay que hablar es profesor este ensayo me parece un dolor de cabeza y es aburrido veamos otros tipos de ensayos Wikipedia la enorme resistencia que hubo con Wikipedia en su origen era porque no se entendía que no reemplazaba las fuentes primarias era una fuente complementaria y yo creo que aquí no hay buenos y malos estamos todos en este cambio y vamos cometiendo errores y soluciones así que si alguien hace lo de Turn It In y cambia los idiomas por favor no me citen porque yo no lo dije muchas gracias doctor Cristóbal gracias 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 por ver el video.